Ahí está, mirá, ahí está en la clínica del doctor... ¡El gimnasio está! Y ahí está entrando el gimnasio. ¡Hola, Soledad! Todos nos vinimos al gimnasio hoy. Hola a todos, muy pero muy buenos días. Y sí, mirá, vamos a conocer un poquito más todo el backstage, toda la linterna de cuestión de peso. Mirá, justo tenemos al profe. Está con Meli, está con Eveli, está con todas las chicas acá. ¿Cómo le va, profe? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Carmen, estás toda la mesa acá saludándote y vemos que estamos acá aparte de las participantes. Así es, bueno, acá se arranca desde muy temprano. Ellos llegan a las 6 y media de la mañana. Ya desayunaron, ya se hicieron estudios, se hicieron electrocardiograma. Bueno, ahora están haciendo un poco de actividad física y esto continúa, ¿no? Falta bastante todavía. Pero qué bueno, la segunda semana que arrancan las chicas. Vengan, vengan chicas para acá. Meli, anímense, Eveli también. Vengan todos para acá. Bueno, ¿cómo se están portando las chicas? Se portan muy bien. ¿Vienen haciendo las de veras, Sergio, no? Bueno, escoba nueva va re bien. Qué bueno verte, cómo extrañaba el programa, cómo extrañaba esto. Lo bueno es que están entregadas y predispuestas de manera positiva al tratamiento. Vamos a ver qué pasa sobre la marcha. Qué bueno. Me estaba diciendo que extrañaba el programa, que aprovecha ella también todos los tips que le estás dando a las participantes. Bueno, el programa, más allá de esto de reality, ¿no? Y de participantes, es un servicio también. Hay mucha gente que desde el otro lado baja de peso y aprende cosas que los participantes hacen y ellos lo replican en sus casas. ¿Cuántas veces por semana? Vamos a hablar, Meli, primero. Ah, después. Bueno, lo que pasa es que recién arrancan. Entonces, hablamos un poquito con las chicas. Pero después le preguntamos a Sergio que queríamos preguntar. Desde Bariloche, está viviendo acá. Sí, que Sergio no se nos vaya muy lejos. Bueno, Meli, ¿cómo venís viviendo que arranca hoy la segunda semana para ustedes? No, excelente, me encanta. Estoy re feliz, estoy re motivada y con todas las ganas para meterle este tratamiento. La verdad que estoy súper, súper feliz. Aparte me contaba, Meli, que ella escucha en cada uno de los programas, en cada una de las grabaciones, absolutamente de pe a pa todo lo que van diciendo todos. Sí, sí, les estoy prestando constantemente atención a lo que dicen, pero por esto, tampoco quiero que me agarren desprevenida, quiero escuchar verdaderamente qué es lo que dicen los profesionales porque ellos son los que saben, ¿viste? Bueno, y es que está un poquito más nerviosa ella. Un poquito, un poquito. Se levanta como a las tres y pico de la mañana hasta llegar acá a la clínica. Sí, a las tres y media de la mañana para poder estar seis y media en punto, poder hacer el pesaje correspondiente de todas las mañanas y desayunar. Eso es lo que vale. Así que vengo ya ansiosa por el desayuno. El sacrificio. El sacrificio es lo más importante. ¿Qué es lo que más le está costando de estos hábitos nuevos que están aprendiendo? A mí lo que más le está costando es el tema de la sal y dejar las grasas, tipo las harinas, a mí me gusta, la medina con manteca, la otra. Sole, un pochito, si eso ya está, chau. Sole, quería preguntarle a las chicas, a cualquiera de ellas, ¿qué otros intentos hicieron antes de que llegue a su vida a cuestión de peso? Claro. Porque seguramente vienen con un derrotero por ahí o de dietas fallidas o de alimentarse mal o de profesionales que no dieron en la tecla. Digo, hasta que llegó a cuestión de peso. Ok. ¿Qué intentos hicieron previos a cuestión de peso? Se los voy a preguntar a las dos. Para llegar hoy a internarse acá y con otros resultados que no les fue muy bien en otros intentos. Y que dijeron, bueno, ok, nos vamos a venir acá a cuestión de peso para ver si podemos lograr el objetivo. Yo la verdad que hice pocos intentos, honestamente. Pero porque esto, yo soy muy vaga, me costaba un montón y siento que me faltaba la motivación. Ahora como que también me siento muy acompañada porque a mis compañeros les está pasando exactamente lo mismo que me pasa a mí. Entonces, no me siento sola en el tratamiento y eso está buenísimo. Pero por ahora es esto, como que me está viniendo bien el sentirme acompañada, el tener como compañeros también tan copados porque la verdad que se ha armado un grupo hermoso. Pero esto, está buenísimo este trabajo. Sole. ¿Y a vos qué fue lo que más te costó? O sea, aguantes, intentaste otras dietas, intentaste otras nutricionistas y dijiste, no, vengo para acá. Sí, intenté nutricionista, intenté con TES, intenté con... Claro, con todo. ...homeopatas, algo así que te hacen... Sí, homeopatía. ¿Habías visto otra cuestión de peso? ¿Quién te motivó y quién te dijo, anotando en cuestión de peso, vamos por ese objetivo a bajar? Había, o sea, yo quería, yo siempre quise, pero no se me daba la oportunidad y este año un amigo me dijo, yo no sabía que empezaba cuestión de peso, entonces un amigo me dijo, che, ¿te enteraste que empieza cuestión de peso? Sí, le digo, no sabía. Y me dice, me dice, ¿te gustaría entrar? Obvio que me gustaría entrar. Y dice, bueno, listo, no me hablo más. Y después me llamaron ya para hacer tipo los castings, o sea, fue todo muy tarde. Qué bueno. Sumamente helada y aparte fue como, dije, no me querían decir que quedaba, me hacían hacer todas las cosas, pero nunca me decían, quedaste, quedaste. Y el día de mi cumpleaños, que fue el 3 de mayo, firmé contrato. Qué bueno. Qué chico, qué preguntar en la mesa. Sí, te quería preguntar porque la escuchaba ella atentamente que decía que hacía todo el esfuerzo, se levanta a 3 y media de la mañana de todo, pero pensando en el desayuno. ¿Viste que cuando haces una dieta, estás pensando siempre en la próxima comida? ¿Cómo es un desayuno de hoy a diferencia de lo que desayunaba antes? Preguntale, preguntale. ¿Cómo es un desayuno de hoy a diferencia de lo que venías desayunando antes? Ahora ya los está escuchando. Es la parte más difícil. Yo desayunaba otra cosa y ahora estoy desayunando. ¿Qué desayunabas antes? Y antes yo desayunaba o galletitas, unos bizcochitos o facturas y ahora estoy desayunando. Con queso, o sea, rodajas de pan lactal con queso que yo jamás comí eso, jamás. O sea, es como el primer día que me pusieron eso yo dije, chao, yo acabo, bajo de peso, bajo de peso porque me voy a cagar de hambre. Y después, también me daban huevo, un huevo nos dan. Y yo, un huevo jamás. O sea, si no me daban en omelette, jamás. Aparte, muy temprano. Dije, ya arrancar con... ¿A qué hora desayunan acá? Y acá, a las 7 y 5 ya tenemos que estar más o menos ya desayunando. Ya tenemos que estar todos sentados para desayunar con el pesaje todo listo ya. 7 y 5. La actividad física. Recién estaba el profe y bueno, se nos fue porque tiene que seguir entrenando con otros participantes. Me dice, ¿cuántas horas entrenan o cuánto tiempo están entrenando? Mira, por ahora, hoy un poquitito esto arrancando da poquita movilidad. Claro, porque todavía no nos terminaron de hacer todos los análisis clínicos. Entonces, como todavía no saben bien hasta dónde podemos y no, estamos arrancando muy, muy de a poquitito. Pero ya a partir de esta semana vamos a arrancar bien con todos los entrenamientos. Voy a hacer una pregunta que la vamos a dejar en su puesto. Parece todo.